Listo. Toma dos. Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a hacer un recorderis. Entonces, recuerden en preposiciones del lugar. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, Rafa. Listo. Deseamos, pues, qué son las preposiciones del lugar, cómo son utilizadas, ¿cierto? Cuáles eran, como esas que utilizábamos con nuestros ejemplos, ¿no? Ya sabemos, next to, in front of, behind, under, between, que no se les olvide que es en medio de dos cosas. Around, above, que es encima de todo y sin tocar. Below, que es debajo de todo y sin tocar. Over, que es encima sin tocar, simplemente. Among, across, opposite, by, opposite. On, que ese sí es encima tocando. Y in, que es en o dentro de, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, fine. Porque, pues, las vimos ayer. Vamos, entonces, ahora sí, a irnos a estas tres preposiciones principales, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos tres preposiciones principales en el inglés que van a... Tacho. Perdón. Bien, que van a tener una diferente función según como el uso que tengan, ¿no? Entonces, quiero decir, digamos, ya miramos cómo se utilizaban para add, in, on, en frente a las preposiciones de tiempo. Entonces, vamos a mirar hoy cómo se utiliza add, in, on en las preposiciones de lugar, además de que ya sabemos que on se utiliza para decir sobre, que es un objeto que está sobre algo, e in se utiliza para decir dentro. Entonces, además de eso, van a tener otras funciones, ¿listo? Vamos a empezar primero por la que no tenemos todavía, que es el add. A ver, pongámosle este. Listo, tenemos el add. ¿Cuándo voy entonces a utilizar add? Listo. Entonces, vamos a ponerlo con este blanquito. Listo. El add, primero, como que a nivel general, es decir, como que el concepto general del add, es utilizado para referirse a un punto concreto, en el cual es encontrado, perdón, un elemento. Ahí está. Y... Ya. Bueno, este es como el concepto general. Ay, pero creo que como muy grande para el diapositivo. Está bien. Eso. Y esto es como el concepto general, es decir, cada vez que yo quiera referirme un punto concreto, es decir, que yo sepa que ese elemento está ubicado como tal en ese punto concreto, en esa ubicación exacta, tal cual como funciona un Waze, un WhatsApp Location, etc., más o menos utilizaría con el add. ¿De qué manera? Mira, voy a utilizarlo en cuatro momentos, para que usted me entienda. Vamos a poner esos momentos con este verdecito de líneas. Listo. La primera vez que lo voy a utilizar, lo voy a utilizar para lugares específicos. Vamos a posicionarlo por acá. Vamos a posicionarlo por acá. No, este ya lo repetimos, no aguanto. Este. Ahí está. Listo. Vamos a ver los datos específicos. Entonces, digamos, ejemplo, add home o add airport. Digamos que usted puede preguntar por una persona, como dónde está o dónde está, ¿no? Usted es una persona tóxica con su pareja y usted a todo momento quiere saber dónde está. Es un ejemplo, amigos, no sean tóxicos. Evidentemente, de esta manera, entonces, usted va a utilizar ese lugar específico. Es decir, como dónde se encuentra, no sé, Esteban. O sea, en su casa, en ese, en su casa, como es que sería ya usted diría como add home. O sea, en casa, add home. O como, ah, ¿dónde quedó la caja? Ah, ahí se nos quedó en el aeropuerto. Entonces, ahí ya dice en el aeropuerto. Usted va a decir como add airport, ¿sí? Porque es un lugar en específico. ¿Listo? La segunda. Entonces, la segunda función va a utilizarse como para lugares concretos, concret places de un establecimiento. Esa, a ver, admití. Listo. Entonces, les decía como un lugar concreto de un establecimiento. Entonces, digamos, en su cuarto, haga cuenta que su cuarto es un establecimiento. Un punto específico sería la puerta. Entonces, digamos que no sé, como que, o en el, en el, en el, cuando hay cosas de terremotos que les dicen como así algo, tú ubíquese en el marco de la puerta que lees, ¿sí? Es un lugar en específico. O sea, ya sabe que es ese lugar en específico. Que no solamente habla a nivel general como ya del salón de clase, sino ya te está refiriendo al punto en específico del salón de clase. Entonces, ya, la puerta. O en la ventana, pero es que ya es ese punto específico del lugar. ¿Listo? Otro ejemplo sería, digamos, en la mesa. Pero porque es ese punto específico del establecimiento. Entonces, vuelvo a lo mismo. Como que si ustedes me preguntan, no sé. Ya. Entonces, como que si ustedes me preguntan, que si yo les digo, ve, como que está en el escritorio, está en el escritorio. Usted ya sabe que no se está refiriendo a cualquier escritorio. Como ahora tengo que vagar por el mundo encontrando el escritorio, ¿no? Sino que usted sabe que se refiere al escritorio, digamos, del salón. Yo le digo, no, está en el escritorio de mi curso de 7-1. Usted ya sabe que primero el establecimiento, ¿cuál sería? El salón de 7-1. Pero el punto en específico es el escritorio. A eso es lo que se refiere como lugares concretos de un establecimiento. La tercera función que tiene este ad va a referirse a eventos. Entonces, cuando usted también quiere decir como que está en tal evento o tal cosa, está en dicho evento, usted va a utilizar el ad. Digamos, a party, a concert, ¿sí? En un concierto. Como, oye, y tú no sé qué. Ah, sí, ella está en el concierto. Ese sería ad o a party, como que en la fiesta. ¿You know? Entonces, bueno, también como que para eventos usted también utiliza el ad. Y finalmente, el number four. Uy, amigo, está acá mal. El número cuatro, usted lo va a utilizar para, prestenme mucha atención acá, para direcciones, pero cuando es mencionada, únicamente, únicamente cuando es mencionada, el número y la calle. Que usted sepa el número y el nombre de la calle, en cuyo caso, ahí sí usted va a utilizar este ad. Entonces, ay, amigos, ya no nos caben. Espere, corremos todo para arriba para que nos sepa para poner de junta. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Porque ya ustedes se van a dar cuenta que con otra preposición, vamos a decir, cuando solamente sabemos la calle. Entonces, digamos, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, que ustedes le digan, ah, por la avenida Suba. Si le dicen por la avenida Suba, usted sabe el nombre de la calle, pero no sabe el número. En ese caso, ¿utiliza el ad? No, porque le dicen, tiene que ser únicamente cuando usted sepa, tanto el número, como el nombre de la calle. Y ya sigamos, le dicen, ah, la avenida Suba con 126. En ese caso, usted ya sí va a utilizar el ad, porque usted sabe tanto el número, como el nombre de la calle. Entonces, digamos el ejemplo, ad16 Oxford Street. Claro, usted ya sabe que el número, ¿cuál es? La 16. Y usted ya sabe que el nombre de la calle es Oxford. Entonces, en ese caso, usted sí va a utilizar el ad. ¿Entendimos las funciones del ad? ¿O hay alguna pregunta de cuándo utilizar el ad para preposiciones de lugar? Acá es donde ustedes dicen, profe, si entendimos, no entendimos, no entendí nada, repítalo yo. Acá es donde ustedes dicen, claro. Sí, gracias, gracias, gracias. Eso es lo que necesitaba. Muchas gracias por pronunciarse al respecto. Bien, listo, ya habíamos dicho que tenemos las tres preposiciones principales. Está ad, está in y está on. Listo, ya miramos ad, que se utiliza en cuatro momentos. Vamos entonces a hacer copy page. Amigos, bueno, sí. Y vamos ahora a cambiarlo por in. ¿Listo? Ya sabemos que la generalidad del in es para decir que está en o dentro de. Esa es la general y ese es el uso más común. Sin embargo, vamos a encontrar que se pueden utilizar para otras cosillas. Entre esas, entonces, el in es utilizado para expresar un elemento que está ubicado en un espacio cerrado, eso es supremamente importante, in a closed space. Entonces, en un espacio cerrado, usted va a utilizar, pues, la preposición in. O, sí, o sea, como que a nivel general, en un espacio abierto, pero que tiene límites definidos. Ya les voy a dar el ejemplo de cada cosa. Entonces, espérenme y termino copiar la idea. Or in an open space. Space which has defined limits. Listo. Listo. Ahí está, entonces, ya como el concepto a nivel general. Entonces, ahora sí, como que igual que el ad, en qué momento se puede como utilizar. Ya tenemos como el concepto general. Entonces, a grandes rasgos para que usted me entienda. Un lugar cerrado, evidentemente, es su casa, ¿saben? Como que, o bueno, no su casa para que no se vayan a confundir con el ad, sino digamos un edificio. Entonces, como, oye, ¿dónde está? Ah, sí, está en un edificio X o está en la cárcel, por ejemplo, como que es un espacio como muy cerrado. Usted va a utilizar el in. Sí, como que es como muy a nivel general ese elemento cerrado. Sí, como que no es ese punto específico que usted sepa que está ahí, que es la diferencia con el ad. Que una cosa es que digamos que yo diga, ah, está en ese edificio, y yo lo señale, a que yo diga, está en ese edificio, en la oficina del doctor Zapatín, por ejemplo. Es diferente. ¿Listo? Entonces, ese in es como muy bueno. Si usted va a expresarse para un elemento que es cerrado, esa sería la primera opción. Entonces, ya le digo que el ejemplo es ese. Y cuando se refiere a un espacio abierto que tiene límites definidos, es digamos el Simón Bolívar. Evidentemente, el Parque Simón Bolívar, pues, es un espacio abierto, ¿no? Pero va de una calle a la otra, y está cubierta, ¿no? Como que tiene como sus rejitas ya en los límites. Es decir, no toda la ciudad de Bogotá es como, ah, el Parque Simón Bolívar. No, el Parque Simón Bolívar es un espacio abierto, pero tiene esos límites definidos. A eso es que es a lo que se refiere. Entonces, el primer uso que tiene el I es para hablarnos de, ahora sí vamos a entrar en materia, ciudades, pueblitos, por llamarlo así, países o demás. Una etcétera. ¿Por qué? Pues porque una ciudad es un espacio abierto, pero tiene límites. Sabemos que Bogotá va desde tal lugar, entonces que es de la salida, bueno, como entrada o salida, depende de donde usted lo tome, de Soacha, de ahí para allá, y en el norte llega como, no sé, como hasta la 200 y punta. Bueno, en fin, como que usted sabe que, como que, el punto al que quiero llegar es, tiene un límite definido las ciudades. Lo mismo los países, usted sabe que va hasta la punta de la Guajira, hasta la punta del Amazonas y hasta ahí va Colombia. Es decir, no va a coger más, no va a coger otro tipo de territorio. Por eso es un espacio abierto, pero con límites definidos. Entonces, pues, ejemplos de eso. Pues es simplemente como mencionarlos. Entonces, digamos, in London, porque ya sabe que es un lugar general, no es un punto específico, usted no me está diciendo como, no sé, como un punto específico. No, amigo, no conozco Londres. O, in Spain, ¿no? Entonces, ejemplo, en España, en Londres. Listo. El segundo uso, ¿cuándo más lo voy a utilizar si tengo que referirme a un lugar? Partes de una casa. Listo. Segundo, partes de una casa. Entonces, digamos, in the kitchen, y mamá, así, en la cocina, en la cocina, que ya es diferente, para que usted no se confunda con el ad, a que digan, como que está ya al lado de la estufa, ya es un lugar específico. Mientras que, ah, en la cocina, como X, en el jardín, o como A, en el garaje, ese es ese in. Y, por ejemplo, in the garden, ¿no? Como que cualquier parte de la casa, usted lo utiliza con el in. El tercer lugar. El tercer era como expresión. Es llamada other expressions. Pero ya se las explico. Entonces, ¿de qué manera? Recuerden que les decía que era para lugares cerrados. Entonces, cuando usted, digamos, va ahí, usted también puede decir como que está en el taxi, o en un taxi, pues usted puede decir que ahí, porque pues es un lugar cerrado, que no está en movimiento, quiero dejar eso en claro, o, digamos, en prisión. Ya sabe que es un lugar cerrado y que no está definiendo como tal el lugar específico de la prisión, sino que simplemente está mencionando la prisión. Ah, que usted diga, en el pabellón de alta seguridad, no sé, como que ya usted está definiendo el lugar. Ya es un lugar en específico, pero a nivel general, pues usted puede utilizar el in. Preguntas, dudas y sugerencias o demás frente al in. No, señora. No. Listo. Y ahora nos vamos ya a ir al final, al último, que es el bello on. Que ya acuérdense que así como era con el in, el lugar, como que el uso común es para decir que está sobre, ¿no? Entonces, acuérdense, la almohada está sobre la cama, es decir, la almohada está encima de la cama, la almohada está tocando la cama, ¿cierto? A nivel general, el on, además de que ya vimos su uso anterior, lo vamos a utilizar para expresar un elemento que está sobre una superficie. es decir, como lo mismo que venimos exponiendo, pero ya lo vamos a ver como en puntos más específicos. Listo. Lo primero va a ser medios de transportes, amigos. Profe, entonces puedo decir, caca, tú me dijiste, in a taxi, también puedo decir on a taxi. Sí, amigos. Calmados. No es tan complejo. Listo. Entonces, digamos, puedo decir on a bus. ¿Están? ¿Por qué? Porque el bus va sobre qué superficie. Sobre la calle. Sí, como que, pues no la calle, como que la avenida o la autopista. En fin, pero sí va sobre como el pavimento. Quiero dejar en claro, por eso se agloba los medios de transporte de esta manera. O digamos, on a train. ¿Sobre qué superficie va el tren? Sobre los carriles, ¿no? Ajá. Exactamente. Las vías de tren. Exactamente. Va sobre como sobre las vigas, entonces ahí va. Pero va sobre algo. Por eso usted utiliza on para referirse a medios de transporte. Como, oye, ¿dónde vas? No, no, no. Ya voy en el SIT. En ese caso ese SITP también funciona. Evidentemente, se dan cuenta que suena muy charro como mencionar on with the seat. Ahí no sé, amigos. ¿Qué charro es? De verdad, nuestro nombre es en Colombia. En fin, pero vamos a ser colombianos. Para referirnos a superficies a nivel general. Entonces, digamos. ¿Dónde tienes tu foto? Entonces, no, mi foto la tengo sobre la pared. Entonces, usted se está refiriendo a una superficie. Usted utiliza on the wall. O como donde está, está tirado en el suelo. Es decir, en ese, en el suelo. Sería on, porque la superficie es, pues, el suelo. Entonces, esa es la superficie. Por eso usted va a utilizar la preposición on. Listo. El tercero, ahora sí, para que usted me entienda, es utilizado, ya que usted me va a entender la diferencia, para direcciones, ¿te acuerdan? Donde solo es mencionado la calle. Por eso les dije que era tan importante que tuvieran como eso en cuenta, para que no se fuesen a confundir con el ad. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que con el ad tienen que tener el número y el nombre de la calle. Y con este solamente el nombre de la calle. Entonces, que yo les diga, ah, sí, avenida tercera, ese es el nombre de la calle, no el número. No, ese es el nombre de la calle, avenida tercera. Usted ya sabe que cuál tiene que coger la preposición on, porque solamente le están diciendo el nombre. O que ustedes le digan, ah, la Jiménez, ¿no? La avenida Jiménez, entonces usted ya sabe que se va a utilizar la preposición on, porque solamente sabe el nombre de la calle. Diferente a que yo le diga la Jiménez con tres T, en cuyo caso ahí sí usted va a utilizar el ad. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Si ustedes solamente se saben el nombre de la calle, van a utilizar on, y si se saben el nombre y el número, ahí sí usted va a utilizar ad. Y la última función, también se llama otras expresiones, pero para mí es más asociarlo con medios electrónicos, porque casi que todos los medios electrónicos usted siempre los va a utilizar con on. ¿Saben? Como que para mí es de esa manera. Entonces, digamos, como que así estaba como en Facebook, es decir, como que encontré eso en Facebook. Y, ay, oye, ¿dónde viste esa noticia? Ah, la vi como en el periódico virtual. Entonces, como es algo virtual, usted va a utilizar el on. Yo lo asocio más así, pero pues se llama, no sé, como otras expresiones, pero pues para mí es un poco más así para que usted lo entienda mejor. Digamos, como que, oye, ¿dónde viste eso? Lo vi, ah, en televisión, en cuyo caso usted va a utilizar on TV o on the internet. O si usted ya va a decir más en específico on Facebook, on Instagram, whatever, whatever. Y también una expresión ahí extra es, no mentiras, no, es más que todo así. Ya, mentiras, olvidenme, olvidenme, ya. Simplemente yo las usé más como medios tecnológicos. Entonces, finalmente, eso, estimadísimos estudiantes, son los usos del on, y, y, an, o, on, at, e, in. Y les voy a pedir que, por favor, se vuelvan a conectar porque ya queda un minuto. Gracias.